¡Veníseme! ¡Eso! ¡Veníseme! ¡Veníseme! ¡Papí, iluminá todo el asunto de este! Están ahí ustedes No se oyen, no Pasan los años Pasan Pasan los gobiernos Quedan los artistas Mirá yo que no estoy Hecho una actividad ¿Dónde están los felices? De la corcha de sueldo ¿Y qué pasa? Es increíble ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!